Mi esperanza está en Dios Hasta el final Un encuentro de esperanza Queremos también darles la bienvenida A todos aquellos que están Por primera vez con nosotros Como te decimos En cada programa No es casualidad que tú estés ahí Dios en esta noche Ha marcado un encuentro contigo Pero como les digo siempre No estoy sola Aquí tengo a mis compañeros Así que les voy a invitar A que puedan estar saludando Nuestra querida teleaudiencia Muy bien, muchas gracias Jacqueline Buenas noches para toda la gente linda Que está ahí del otro lado Que nos acompaña todos los jueves Aún todos aquellos que están Por primera vez Y los que van a venir Así que le damos la bienvenida En esta noche Estamos muy felices Muy contentos De estar una vez más con ustedes Quédese ahí No cambie el canal No se mueva de su lugar Porque Dios tiene una palabra Para su vida La verdad que es una alegría Poder encontrarnos nuevamente Y también entrar a sus hogares Con una palabra de aliento Una palabra de Dios Para eso estamos Y esperemos que eso se cumpla En tu vida Y en tu familia Que Dios te bendiga grandemente Buenas noches a los pastores y pastora Y a todos aquellos que están ahí Expectantes Quédese ahí Porque hay una palabra de Dios Para tu vida en esta noche No salgas de ahí Que va a ser un tiempo De mucha bendición Y esperamos que sí Que va a ser un tiempo De mucha bendición En esta noche La verdad que sí Hoy venimos con un programa Precioso Que deseamos Con todo nuestro corazón Ustedes lo puedan Disfrutar De la misma manera Que nosotros Cada vez que venimos aquí Disfrutamos cada programa Junto a ustedes Y como en cada Programa De encuentro De esperanza Queremos mandar Los saludos A todos los que nos ven De las diferentes partes Del país Vaya nuestro saludo Allí al departamento De Salto A la ciudad De Salto También a la ciudad De Mercedes Departamento De Soriano También allí A Maldonado Punta del Este Riberas Mina de Corrales Floridas Y ahora también Queremos saludar A la gente de Toledo Que nos está viendo allí En el departamento De Canelones Montevideo También Y nos vamos Hacia el otro lado Y como siempre Mandarles un gran abrazo A nuestra gente Linda allí De nuestra República hermana Argentina Allí en la ciudad De Buenos Aires Vaya un abrazo grande De aquí De todo el equipo De Encuentro de Esperanza Y como en cada programa Lo hacemos Enviarles también Un gran saludo A las diferentes partes Del mundo Que nos ven A través De internet Quiero decirles Que las líneas Telefónicas Por las cuales Pueden ponerse En contacto Con nosotros Ya están habilitadas Lo pueden hacer Al 091 99 76 25 Y lo pueden hacer También al 095 15 77 29 O también al 095 75 66 79 Y de esta manera Podemos estar en contacto Queremos también decirte Que nos podés ver En vivo A través De Facebook También Y ahora Vamos a escuchar Un precioso tema musical Porque hoy queremos Hablarte Un tema Muy especial Sabés que hoy vamos a hablar De tres parábolas Que están En la Biblia ¿Qué son las parábolas? Las parábolas Eran Este Hechos reales Hechos de la vida Cotidiana Que Jesús Usaba En aquella época Para poder Expresarles Y explicarle A la gente Una verdad Divina O sea Una verdad Espiritual Un hecho Que sucedía Cada día Allí entre la gente Jesús muchas veces Lo tomó Y para que Aquellos que venían Las multitudes Y las personas Que venían A escucharlo Pudieran entender Qué era lo que Jesús Quería decirles Acerca del reino De los cielos Entonces Eso es Una parábola Algo de la vida Cotidiana Que Jesús Utilizaba Para hacerles entender Una verdad Espiritual Y hoy vamos a hablar De tres de ellas Pero ahora Te invito a que podamos Estar escuchando Este tema musical Vuelve a casa E inmediatamente Vamos a escuchar Una reflexión Por nuestra pastora Elizabeth López Vuelvo Otra vez decepcionado Con un corazón cargado Llego de angustia y dolor Vengo Desde aquel viejo camino Donde un día sin motivo Mi hijo muy lejos se marchó Lo he buscado en cada amanecer Desde el día que se fue Voy allí pensando que Quizás hoy será El día en que regrese Quizás hoy podré Su rostro acariciar Y decirle Y decirle Que le amo Como siempre Que a pesar de todo Sigo siendo igual Sigo siendo igual Pasan lentamente tantos días Y no veo todavía Su rostro acercándose hacia mí Yo pienso Yo pienso Que quizás habrá olvidado Que es aún mi hijo amado Que mi amor por él no tiene fin Es por eso que al amanecer Yo regreso Yo regreso a aquel lugar Cada vez pensándote Quizás hoy será El día en que regrese Quizás hoy podré Su rostro acariciar Y decirle Que le amo Como siempre Que a pesar de todo Sigo siendo igual Sigo siendo igual Sigo siendo igual Mi esperanza está en Dios Desde hoy y para siempre Mi esperanza, mi esperanza está en Dios Aquí estamos viendo este hermoso tema Musical que nos habla justamente Sobre una de las parábolas de Jesús Una de las más hermosas, más vívidas Más también compartidas, más conocidas Con todos, ¿no? Se encuentra allí en San Lucas capítulo 15 La parábola del hijo pródigo Dice la palabra de Dios de esta manera También Jesús les dijo Un hombre tenía dos hijos Y el menor de ellos dijo a su padre Padre, padre, dame la parte de la herencia Que me toca Y le repartió los bienes No muchos días después El hijo menor se fue lejos A una provincia apartada Y gastó sus bienes viviendo perdidamente Y cuando todo lo hubo malgastado Vino una gran hambre a aquella provincia Y comenzó a faltarle Y fue y se arrimó A uno de los ciudadanos de aquella tierra El cual le envió a su hacienda A que apacentase cerdos Y deseaba llenar su vientre De las algarrobas que comían los cerdos Pero nadie le daba Y volviendo en sí dijo Cuántos jornaleros En la casa de mi padre Tienen abundancia de pan Y yo aquí Perezco de hambre Me levantaré e iré a mi padre Y le diré Padre He pecado contra el cielo Y contra ti Ya no soy digno De ser llamado tu hijo Hazme como uno De tus jornaleros Y levantándose Vino a su padre Y cuando aún estaba lejos Su padre lo vio Y fue movido a misericordia Y corrió Y se echó sobre su cuello Y le besó Y el padre dice a sus siervos Sacad el mejor vestido Y vestidle Y poned calzado en sus pies Y traed el bercerro gordo Y matadlo Y comamos Y hagamos fiesta Porque este mi hijo Muerto era Y ha revivido Se había perdido Y es hallado Esta es la historia De un hijo De un hijo Que tuvo la oportunidad De salir Salir de al lado De su padre De su casa Vio una oportunidad Pero en su corazón Fue apresurado Por lo general Cuando se pedía la herencia Era cuando el padre Ya no estaba Cuando el padre Ya había fallecido Pero este hijo Impaciente Delante Verdad De su hermano Perdón Mayor Y su padre Todavía gozando De buena vida Pide Su herencia No le importa El dolor Que está causando No le importa Él está totalmente Viviendo una realidad Él quiere gastar Él quiere vivir La vida Él quiere Como dicen muchos Salir a disfrutar Y a usar tantas cosas Que según él Ya le pertenecen Y quiere Hacer tantas cosas Es así Que el padre Entonces Le concede Su petición Le da lo que Lo que le corresponde De la herencia Y espiritualmente Hablando Sabemos Que se está Refiriendo Ese padre A Dios La familia De Dios Es la mejor Familia Dios tiene Herencia Para todos Sus hijos Y esa herencia Le corresponde A cada uno De los que Creemos en Dios Y sabemos Que él siempre Nos colma De bendiciones Y como dice Su palabra Nos bendice Mucho más De lo que Nosotros podamos Merecer Pero dice aquí La palabra del Señor No muchos días Después Juntándolo todo El hijo menor Se fue Lejos ¿Por qué Se fue lejos? ¿Por qué No eligió Acortar la distancia Para venir Cercano A su padre Para vivir Cerca de él Pero él Quiere vivir Ir lejos Porque quiere vivir Muchas cosas Que quizás su padre No estará de acuerdo Es así entonces Que se aleja Es así también Como muchos Se alejan De la casa De Dios Muchos Piensan Que se están Perdiendo De cosas Lindas Y buenas Y para ellos Quizás Importantes Alejándose De la casa Del padre Celestial Hoy estoy Hablando A muchos Pródigos La palabra Pródigo Significa El que gasta Más De lo que Debe gastar El que Derrocha Perdón la expresión ¿Verdad? Pero el que Tiene muchísimo Y no valora Porque quizás No le costó Nada Hay muchos Que han estado En la presencia De Dios Y tienen Hermosísimos Recuerdos De las cosas Hermosas Que recibieron Estando En la casa De Dios Y a ti Te estoy diciendo En esta noche Para que tú Puedas también Tomar una decisión No es bueno Estar Lejos De Dios Con Dios Está la paz Con Dios Está la protección Con Dios Está la alegría Con Dios Siempre podemos Saber Que estamos Bien Aunque vengan Situaciones Dios siempre Nos va a cuidar Nos va a proteger Pero este Hijo Perdón Eligió Estar Lejos No es una Buena decisión Dice la palabra De Dios Cuando todo Lo hubo Malgastado Porque vivió Perdidamente Quiso hacer Todo lo que En su corazón Había Lo que tanto Había deseado Hacer Lo hizo Pero eso No estaba Bien No lo Aprobaba Dios Pero Dios No es un Dios Que nos Prohíbe Cosas Sino Aquellas Cosas Que él Sabe Que no Nos traerán Beneficio Ni resultados Positivos Es así Entonces Que este Hombre Quedó Totalmente En la Miseria Después de Haber llegado Tan alto Ahora Caer Tan bajo Este pródigo Es símbolo De muchos hijos Que Dios Tiene Y por estar Lejos No dejan De ser hijos Amados Y el corazón De Dios Se duele Por esos hijos Que realmente Él ama Y espera Que regresen Dice aquí La palabra Del Señor Que se arrimó A uno de los Ciudadanos De aquella tierra Y le envió A cuidar Cerdos En su hacienda Para los judíos De aquel tiempo Era un trabajo Que no era Un trabajo noble No era un trabajo Bien visto Y así es Entonces Cuando esta persona Entra a pasar Necesidades Tremendas Después de haber Tenido Lo mejor Ahora está En lo peor Nunca es buena Decisión Apartarse De la casa De Dios Puede que la persona Diga Bueno me pasó Tal cosa Me sucedió Tal otra Pero Dios Nunca Te ha fallado Nunca Nos ha Fallado Él está Siempre Para nuestro bien Sin duda Que hay momentos Difíciles Sin duda Que hay situaciones Que nos pasan Pero en Dios Siempre podemos Encontrar Respuesta Para toda situación Y todo problema Y dice la Biblia En un momento Específico Cuando la necesidad Llegó A lo más profundo De su alma Volvió en sí Y es que En este tiempo Hay mucha gente Que está volviendo En sí Porque hicieron En el pensamiento En el apuro En su locura Hicieron cosas Que no debían hacer Se alejaron Mucho De la presencia De Dios Pero hay una gran verdad Dios Siempre Está Esperando Acá hay una verdad Preciosa Que dice Y volviendo En sí Dijo Cuántos jornaleros En la casa De mi padre Tienen Abundancia Tienen Sobre abundancia No les falta nada Y yo Que soy un hijo Me estoy Muriendo De hambre Pero dice aquí En el 18 Me levantaré E iré a mi padre Esta es una actitud Hay mucha gente Que no Se anima A tomar Esa actitud Pero yo te animo A tomar la actitud Del pródigo Él Habrá pensado Qué vergüenza Después de todo Lo que hice Qué me van a decir Me van a retar Me van a decir Tantas cosas Pero Él no se dejó Llevar Apenas por pensamientos De vergüenza De temor Sino que Él dice Me levantaré No importa Lo que suceda Yo haré Un intento Me levantaré Dios para muchos Que un día Conocieron el amor La bendición La protección La ayuda De Dios Para que puedan Tomar la determinación Y decir Me levantaré E iré a mi padre Y le diré Él se hizo De un pensamiento Hasta lo que Le iba a decir A su padre Pero mientras Pensaba Mientras Se levantaba Mientras Hacía esa idea En su corazón Ya la iba Ya la iba Realizando Y cuando Iba por el camino Dice Su padre Lo ve De lejos Porque Dios Ve todas las cosas A veces Tú piensas Quizás No me darán ¿Verdad? Las fuerzas Para llegar Pero si tú Das un paso Hacia Dios Dios dará Dos pasos Hacia ti Si tú Tienes la intención En tu corazón Y la pones En práctica Dios Te recibe Y dice aquí Y levantándose Vino a su padre No se quedó En la intención Hay mucha gente Que se queda Un día voy a volver Un día voy a hacer Lo que hasta ahora No me animé Hoy Es el día No dejes Para mañana Lo que puedas Hacer hoy Y dice aquí Entonces Que el padre Lo vio De lejos Dios Dios te está mirando Desde el momento Que tú tuviste Esa intención Y está Esperando Dios Espera Dios Tiene paciencia Dios Nunca Deja De amar Su amor Siempre Es Eterno Dice Un capítulo En Jeremías Con amor eterno Te he amado Por eso Por eso Te alargué Mi misericordia Queridos Este es El tiempo Vuelve a casa Vuelve a la presencia De Dios Vuelve al lugar De donde nunca Deberías haber Salido No importa No importa lo que Hiciste De tu vida Dios Restaura Lo que pasó Él tiene El control De todas Las cosas Y si tú Decides Volver Y reconciliarte Él Volverá Hacia ti Y te sucederá Lo que le pasó Al hijo Pródigo Cuando su padre Le vio Corrió Hacia Él Le abrazó Y le besó ¿Sabe lo que es Un abrazo De Dios? Lo más hermoso Que nos puede haber sucedido En algún momento De la vida Muchos sentimos Ese abrazo Ese abrazo De reconciliación Ese abrazo Que Dios Diciéndote Al oído Todo estará Bien Todo ya Pasó De aquí En adelante Serás Restaurado Qué hermoso Cómo es Dios Qué hermoso Lo que Dios hace Por eso En esta tarde Aquel hijo Que iba a pedirle Para dejar de ser hijo Porque no se sentía Merecedor Le dice Quiero ser Quiero ser como Alguno de tus jornaleros El padre no lo dejó Hablar hasta ahí Porque él no quiere Que vuelvas a ser Un esclavo Como antes lo eras Cuando te fuiste De casa Sino él quiere Abrazarte Como ese hijo Amado 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 Que eres Con una apariencia En su casa Escuchado Esos sabores amargos Esos sabores amargos Que la vida Que has ido llevando Te han ido dejando Él las saca todas Y comienzas a gozarte Y alegrarte En su presencia Queremos nuevamente Reiterarte Reiterarte las líneas telefónicas Para que entres en contacto Con nosotros Puedes hacerlo Al 091 99 66 25 O el 095 15 77 29 O el 095 75 66 79 No dudes en llamar Estamos ahí Con los teléfonos Al rojo vivo Para que tú Puedas ponerte en contacto Con nosotros Ahora Quiero invitarte A que puedas escuchar Este precioso tema musical Que nos interpreta Marcela Gándara Supe que me amabas Inmediatamente Escuchamos Otra reflexión A través Del pastor Norberto Cáceres Música 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 Desde el principio Cuando te necesité Desde el momento Cuando la mirada Se Desde ese día Cuando sola me encontrara Cuando tu mirada Cuando tu mirada en mí Se fue a poner Que supe que me amabas Lo entendí Que supe que buscabas Música 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 Y supe que me amabas Aunque huí Lejos de tu casa Yo me fui Y con un beso Y con un beso Y con amor Me regalaste tu perdón Y estoy aquí Y cuando lejos me encontraba Te sentí Sabía que me sentí Sabía que entonces me cuidabas Y te oí Como un susurro fue tu voz en el silencio Cada día Cada día me atraías Hacia ti Y supe que me amabas Lo entendí Y supe que buscabas Música 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 Que mucho tiempo me esperaste No llegué No Y supe que me amabas Música Aunque huí Música Música Lejos de tu casa Música Y yo me fui Y con un beso Y con un beso Y con amor Me regalaste tu perdón Y supe que me amabas Lo entendí Y supe que buscabas Música 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 Que mucho tiempo me esperaste Y no llegué No Te supe que me amabas Música 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 Me regalaste tu casa Y yo me fui Música Y con un beso Y con amor Música Me regalaste tu perdón Y estoy aquí Música Música Y estoy aquí Y dulce Señor Música Y estoy aquí Amado de mi corazón Y estoy aquí Y estoy aquí Mi esperanza Estar en Dios Estar en Dios Desde hoy Y para siempre Mi esperanza Mi esperanza Estar en Dios Y que lindo tema Que estamos En esta noche Compartiendo con ustedes Un tema Tan importante Un tema Tan especial Porque La intención De Dios La intención Del Padre Es que todos Sus hijos Puedan volver Puedan Regresar A la casa Como decía La pastora Elizabeth Al lugar donde Nunca Tendrían que haber salido Pero muchas veces Por nuestra Forma de ser Porque Todavía no hemos madurado Porque Nos pasaron tantas cosas Un día También Nos alejamos De la casa de Dios Pero hoy El tema Es tan importante Así que usted Preste atención No se mueva Tal vez Usted tiene que decirle a alguien Mirá Este tema hoy Te está tocando a vos Así que Compártalo con alguien Llámelo por teléfono Muevalo Dígale Mirá Están hablando De que tenés que volver a casa Que este es el tiempo Este es el tiempo Donde Dios se está golpeando Donde Dios se está llamando Por eso Hoy Podemos venir Hablar a tu vida De parte de Dios Así que mire Seguimos con este tema Tan importante Y Seguimos con el libro De San Lucas Capítulo 15 Versículo 8 También Hay otra Parábola Muy importante Jacqueline Muy importante Nos va a hablar De que De una mujer Una mujer Que está en la casa Una mujer Que está desesperada Que está buscando algo Que está buscando Vamos a ver lo que dice La Biblia En el versículo 8 Pablo ¿Qué te parece? A ver qué dice ¿Vos me seguís? Bueno Seguimos Dice O qué mujer Que tiene 10 dragmas ¿Qué es una dragma? Una moneda Se pierde una dragma O sea Se pierde una moneda No enciende Una lámpara Y la barre Y barre la casa Y busca con diligencia Hasta encontrarla Y cuando la encuentra Reúne a sus amigos Vecinos Diciendo Gozados conmigo ¿Por qué he encontrado La dragma Que había perdido? Así os digo Que hay gozo Delante de los ángeles De Dios Porque un pecador Se arrepiente Qué tremendo Que es esto Qué hermoso tema ¿Por qué? Porque esta mujer Que se le perdió Una dragma Hablamos Estos términos bíblicos Que son de la época De Jesús De esos tiempos Nos está hablando De una moneda Una dragma Era una moneda Pero de bajo valor No era una moneda Decir Ah, hoy perdí Mil dólares No Era una moneda De bajo valor De bajo recurso Pero se ve que Para la mujer Era importante Dice Estaba buscando Más o menos Un significado Dice que Más o menos Era relacionado Al trabajo De un día O sea que Era de mucho valor Y no era de mucho valor Depende a quien le pregunte ¿No es cierto? Pero era una moneda De bajo valor Entonces Lo que la palabra de Dios Nos está diciendo Esta mujer Está buscando Desesperadamente Esa moneda Está buscando Esa Dragma ¿Por qué? Porque para Para nosotros O para la gente Común De ese momento Era algo sin importancia Pero para ella Era de mucho valor Eso es lo que Dios Nos está diciendo En esta tarde Tal vez usted Se tiente sin importancia Tal vez usted Que está del otro lado Que nos está mirando Dice Yo no tengo valor He hecho tantas cosas Malas en mi vida Le he fallado Tanto a Dios Aún cuando estaba En su casa Seguía haciendo cosas Que a Dios No le agradaban Me siento tan mal Delante del Padre Que ya no puedo regresar Pero dice la parábola Que la mujer Encendió una luz Y luego de encender la luz Empezó a barrer la casa Y esto Sabés Esto es tremendo Porque me dice la palabra Sabés Que 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 la moneda Por sí sola No podía Tener vida No podía encontrarse Necesitaba alguien Que la busque Es como la oveja La oveja Se perdió Y se quedó perdida Entonces Necesitaba alguien Que la busque Necesitaba alguien Que la encuentre La mujer Con diligencia Dice Diligencia Es poner entusiasmo En las acciones Que se realizan Poner un entusiasmo Entonces La mujer entusiasmada Buscaba la moneda Que se la había perdido La mujer entusiasmada Estaba tratando De encontrar Eso Que para muchos Tal vez no tenía Mucho valor Pero para ella Sí Ella tenía diez Le faltaba una Y así es Dios En este día Que te está hablando A través de esta pantalla Tenés mucho valor Para Dios Tal vez la familia No te da importancia Tal vez los amigos Te dejaron Tal vez Los compañeros de trabajo Te hacen a un costado Pero Dios Te ama Con amor eterno Y Él te busca Incansablemente Él te habla A tiempo Y fuera de tiempo ¿Qué quiere decir esto? Que Dios te está hablando De todas maneras Dios Hoy envía esta palabra Porque quiere que regreses Porque quiere que vuelvas Dios te está hablando Y te está buscando Y está golpeando La puerta de tu corazón Para que vuelvas ¿Por qué? Porque eres su hijo Porque eres su hija Él te ama Con amor eterno Y Él quiere Que estés en su casa Él no te quiere Ver tirado Comiendo Como leía la pastora recién Como leía la pastora Elizabeth Que se fue Se gastó todo lo que tenía Malgastó Esas son las bendiciones Que muchas veces Tenemos estando En la casa de Dios Y cuando nos vamos Esas bendiciones Se van acabando Se van acabando Se van acabando Y llega un momento Que no tenemos nada Pero Dios hoy Te está llamando nuevamente Él te busca Incansablemente Y dice que la mujer En un momento Del día En un momento De que tanto Estaba barriendo De que tanto Estaba buscando Con fuerza Con ganas Con ímpetu Estaba buscando la moneda La encontró La encontró Pablito Qué tremendo esto La encontró a la moneda Y dice que cuando la encontró Hizo fiesta Primero Llamó a sus vecinas Llamó a sus vecinos Llamó a sus amigos Llamó a sus seres queridos Empezó a llamar por teléfono Tal vez agarró el celular No sé si tenía celular Pero bueno Empezó a llamar Empezó a llamar ¿No? Empezó a llamar Y a contar Que aquello Que nadie le daba valor Para ella Tenía mucho valor Y lo encontró Y lo encontró Y cuando lo encontró Dice que hubo gozo Hubo gozo Delante de los ángeles De Dios Por un pecador Que se arrepiente Mire lo que vale usted Para Dios Que Dios Hace fiesta en el cielo Con sus ángeles Que Dios le dice A sus ángeles Vamos a preparar todo Vamos a comprar Unas tortas Unos bollos Y vamos a hacer Una fiesta grande ¿Por qué? Porque hay un hijo mío Hay una hija mía Que está volviendo Que la encontramos Estaba perdida La busqué por todos lados No la podía encontrar Tuve que prender la luz Tuve que Barrer la casa Pero llega un momento Que la pude encontrar Y hoy ella se encuentra Él se encuentra Dentro de la casa Y la fiesta Se realizó en los cielos Y ese es el gozo Que tiene Dios Cuando vos Te arrepentís Cuando vos volvés Con tu corazón abierto No importa lo que hiciste No importa si le fallaste a Dios No importa Lo que te haya costado llegar Lo importante Es que Dios Te busca Incansablemente Y Él Sabe Que te va a encontrar Porque dice La palabra de Dios Mis ovejas son mías Y nadie Las arrebatará De mi mano Hoy tal vez Te encontrás lejos De su casa Hoy tal vez Te encontrás Llorando Desesperadamente Sin fe Sin esperanza Pero Dios Te sigue buscando Y déjame decirte algo Que te va a encontrar Te va a encontrar ¿Por qué? Porque está preparando Fiesta en los cielos Porque sabe Que vas a volver A la casa de Dios Así que te queremos bendecir En esta noche Aquí con los pastores Con Jacqueline Te queremos bendecir Para que puedas volver Para que puedas volver en sí Para que sepas El valor Que tienes Para Dios Así que Que Dios te bendiga Compartí este video Con alguien Porque seguramente Conocés A un amigo Un hermano A un familiar A un ser querido Que se ha desviado Que se ha descarriado Que hoy anda Ahí mirando de reojo Que está queriendo volver Bueno Este es el tiempo Mi amado Mi amada Luego Al final Vamos a estar orando Por tu vida Por tu hogar Por tu familia Por los necesitados Si hay alguien Que está enfermo Créale a Dios Porque en esta noche Vamos a orar Porque creemos En los milagros Que Jesús todavía Sigue realizando Dios te bendiga mucho Continuamos en este lugar Que precioso Lo que estamos escuchando Ustedes saben Que nosotros Lo estamos disfrutando Pila aquí Porque es una palabra Para cada uno de ustedes Pero que también Nosotros la hemos vivido Porque nosotros También hemos sido Un hijo pródigo Y también nos hemos convertido En esa moneda Que para los otros No tenían valor Pero para aquella mujer Tenía mucho valor Que después hizo una fiesta Para festejar Que había encontrado Esa moneda Que se le había perdido Y nosotros también Éramos esa moneda Y en un momento dado Jesús hizo todo Dios nos envió La luz Del mundo Para que muriera Por nosotros Y allí nos encontró Y festejó Y celebró Y como dijo El pastor Cáceres No pastor Compró la torta Compró los bizcochos Y celebró Que nos había encontrado Y en esta noche Déjamelo decirte Con humor Como estamos Dios quiere comprar La torta Y quiere comprar Los bizcochos Porque tú eres La moneda Que hoy Jesús quiere encontrar Y ahora Te voy a invitar A que puedas también Porque vamos a seguir En el tema Hay algunas cosas perdidas Y en esta ocasión Vamos a hablar También Que el pastor Pablo Va a ser el que va a estar Hablando De la oveja perdida Pero antes De que De que el pastor Pablo Hable de eso Vamos a escuchar Un tema musical Que nos interpreta Marcos Vidal Juntamente con su hijo Joel La oveja perdida Gloria a Dios Habría jurado Que jamás Te volvería A recordar Y miraría Hacia otro lado Si te viera Pero el invierno Me alcanzó Atormentado Y sin paz Sé que estoy Y perdido Dudo que Me quieras Buscar Y en mi oscuridad Te vuelto a sentir Me harto de llorar Me quería morir Dime si es verdad Vienes tú por mí Llévame de vuelta Al revivir Sobre tus hombros Otra vez De vuelta a casa Una vez más Y es como si no Y es como si no Me dolieran Las heridas Tus ojos me hablan Del perdón Me curan el corazón Tu bondad me calma Y me sana el alma Tu amor En mi oscuridad Te vuelto a sentir Harto de llorar Me quiero morir Dime si es verdad Vienes tú por mí Llévame de vuelta 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 Tu mirada fue, tu mirada fue para mí Tu abrazo me hizo vivir Tú me has vuelto a hacer vivir Al amanecer, al amanecer He vuelto a cantar, he vuelto a vivir Tu mirada fue, tu mirada fue para mí Tu abrazo me hizo vivir 셔�Ofigo, tu mirada fue, tu mirada fue para mí Cinco metros per show Mi esperanza está en Dios Desde hoy y para siempre Mi esperanza está en Dios La verdad que en esta noche estamos viviendo con esta palabra, esta parábola que compartió la pastora Elizabeth, la palabra del hijo pródigo, la parábola de la moneda perdida. Y yo también quería hablarles en esta noche sobre la parábola de la oveja perdida. Y allí en Lucas capítulo 15 dice la palabra de Dios que se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él le refirió esta parábola diciendo, ¿Qué hombre de vosotros, teniendo cien ovejas, si pierde una de ellas, no deja las noventa y nueve en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombres gozoso. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por noventa y nueve justo que no necesitan arrepentimiento. Aquí la palabra del Señor nos habla de esta oveja que estaba perdida. Y aquella persona, aquel pastor, ¿verdad? Que tiene sus ovejas y deja y se extravía una en el desierto en medio de la tormenta. Una situación así vamos a referirnos. Y este deja las noventa y nueve y va por aquella perdida. Esto es lo que Jesús quiere hacer en esta noche. Él quiere que tú vuelvas a casa, como estábamos diciendo con los pastores. Que tú regreses a casa, que tú vuelvas a él. La pastora decía, hoy es el momento. Este es el día, el día de tu oportunidad de regresar al Señor, de regresar a la casa de Dios. Mañana puede ser tarde, mañana no sabemos, no sabemos lo que nos puede pasar. Hoy es el día de tu oportunidad. Hoy es el día de que debes regresar. Estás escuchando esta palabra y no es una casualidad en la cual te detuviste ahí, justo estabas pasando el canal y te detuviste a escuchar esta palabra. Porque estaban hablando sobre la palabra de Dios. Porque estábamos aquí con los pastores hablando, con Jacqueline hablando sobre la palabra de Dios. Y te detuviste ahí. Jesús te está hablando. Él es el que te está hablando en esta noche. Él es el que te está invitando a que regreses a casa nuevamente. La palabra de Dios, así en Lucas, capítulo 19, versículo 10, dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tal vez hoy tú, por las malas decisiones, por las palabras que has dejado escuchar, te has apartado, te has alejado del camino de Dios. Has ido tras la voz que no era de Dios. Dios te estaba hablando. Dios decía, ven a casa, regresa. Y esta es la noche que Dios te dice, regresa a casa, vuelve. Los brazos de Dios están abiertos para abrazarte. Como ese hombre dice que cuando le encontró a aquella oveja, pastor, pastora que estaba perdida, dice que la puso sobre sus hombros. La cargó y la trajo nuevamente al redil. Eso es lo que Dios quiere hacer con tu vida en esta noche. Él quiere que tú vuelvas. Hoy es el día. Hoy es el día de tu oportunidad. No dejes pasar esta oportunidad. Hoy Dios quiere abrazarte con brazos de amor. Y seguramente nosotros también te esperamos para que vuelvas. Para que regreses. No dejes pasar este día. Esta oveja estaba perdida, pero que el hombre afligido dice, no, voy a ir a buscar. Y Dios te está buscando. Dios te está buscando con amor eterno. Dice que Él nos ha amado con amor eterno. Dios nos está buscando. No dejes pasar este día. No dejes pasar, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Hoy es el día de que tú tienes que volver, de que tú tienes que regresar a casa. Hoy es el día de regresar a la casa del Padre. El Padre que tanto nos ama. El Padre que nos entregó por amor. Dice que de tal manera nos amó que nos entregó a su Hijo. Hoy es el día de que tú vuelvas a casa. No dejes para mañana. Hoy es el momento. Esta es tu oportunidad. Jesús te está hablando. Dios está golpeando a tu puerta, a la puerta de tu corazón. Es el día que tienes que regresar. Pero no queremos irnos de este programa. No queremos dejar que se termine este programa sin antes hacer una oración por ti. De que en esta noche puedas aceptar a Cristo en tu corazón. De que en esta noche puedas aceptarlo como tu único y suficiente Salvador. Y queremos que tú repitas una oración. Vamos a hacer una oración contigo en esta noche para que tú puedas aceptar a Cristo en tu corazón. Después que has escuchado esta palabra de parte de la pastora Elizabeth, del pastor Norberto, por Jacqueline. Que en esta noche tú puedas aceptar a Cristo en tu corazón. Porque mañana, mañana puede ser tarde. Queremos orar por ti. Vamos a orar. Y que puedas repetir esta oración con nosotros. Y que puedas aceptar a Cristo en tu corazón. Y que puedas decirle en esta noche. Padre celestial. Padre celestial. En esta noche. En esta noche. Te recibo. Te recibo. Como mi único. Como mi único. Y suficiente. Y suficiente. Salvador. Perdona. Perdona. Mis pecados. Mis pecados. Y límpiame. Y límpiame. Con tu sangre. Con tu sangre. Preciosa. Preciosa. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Muchas gracias. Muchas gracias. Amén. 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 Te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Y vuelve a casa. Es nuestro deseo que en esta noche hayas entendido el valor que tenés para Dios. Tres casos perdidos. Un hijo que se perdió, se fue. Y el padre lo esperó. Hasta que volvió. Una moneda que se había perdido. La mujer encendió la luz, barrió y la buscó. La buscó con intensidad hasta que la encontró. Una oveja que salió del redil y también se perdió. Y allí el pastor salió a buscarla hasta que la encontró y la trajo sobre sus hombros allí al lugar donde debía estar, que era junto a él. Y en esta noche quizás tú, durante mucho tiempo, te has alejado y te has perdido. Pero hoy Dios te está buscando y como decía el pastor Pablo, te dice vuelve a casa porque quiero celebrar en los cielos con los ángeles, con los arcángeles, con todo el cielo en pleno y en todo mi esplendor, dice Dios, tu regreso a casa. Mira el valor que tenés para Dios y ahora quiero invitarte también a ti, que te has apartado por diferentes circunstancias, a que puedas reconciliarte con Dios, a que puedas hacer las paces con él. Y le voy a pedir a la pastora Elizabeth que ella pueda estar orando por ti en esta noche. En esta noche quiero que me acompañes en esta oración y si es tu caso, puedas hacer esta oración y reconciliarte con nuestro Padre Celestial que nos ama tanto, que envió a su Hijo por nosotros. Señor Jesús, en esta noche estamos aquí junto con todos aquellos pródigos, aquellas ovejas perdidas, aquellos que un día estuvieron cerca y ahora se han distanciado. Oh Dios, con tu gran amor tú has hablado y ese amor no es apenas palabras, sino también son hechos, que tú estás haciendo todos los arreglos para que las cosas, oh Dios amado, la distancia sean acortadas, para que las cosas que están impidiendo sean quitadas y ellos puedan reconciliarse contigo. Aquellos que en su corazón están diciendo, hoy me vuelvo a ti, perdóname Señor, sabemos Señor que tú estás recibiendo con tus brazos de amor, oh Dios a todos aquellos que con un corazón sincero están pidiendo perdón. Sabemos Señor amado que tu misericordia es eterna, es más amplia de lo que podamos comprender, perdona, restaura y levanta y que sea una realidad esta reconciliación, este volverse a ti y que puedan experimentar tu abrazo, que puedan experimentar Señor la restauración de paz, de victoria, de salud, de consuelo, de alegría que tú tienes para todos aquellos que se acercan a ti. Te damos gracias en el nombre de Jesús, amén y amén. Qué bueno que hayas hecho esta oración junto con nosotros, pero ¿sabés una cosa? No nos queremos ir sin antes orar por sanidad si estás enfermo y por tu familia. Le voy a pedir al Pastor Norberto que él pueda estar orando. Claro que sí. Así que gente linda que está ahí del otro lado, gente que nos estás mirando, querido amigo, querida amiga, que estás por primera vez, queremos orar por ti, queremos orar por tu casa, por tu familia, por tus necesidades. Sabemos que hay un Dios en los cielos que todavía hace milagros, sabemos que hay un Cristo poderoso que está dispuesto a extender su mano para el necesitado, para aquel que con fe lo busca. Así que en esta noche te invito a que puedas cerrar, perdón, puedas cerrar tus ojos ahí donde estás y en un acto de fe, en un acto de humildad, poner tu mano en tu enfermedad, tu mano en donde está tu dolor, tu mano ahí donde está tu dolencia, porque creemos que hay poder en la sangre y en el nombre poderoso de Jesús. Padre, Dios de amor, Dios de misericordia, Señor, te adoramos y te bendecimos y te damos la gloria. Padre, te damos gracias en esta noche por este tiempo, gracias por tu palabra que vino a nuestras vidas y a nuestros corazones. Señor, en el nombre de Jesús queremos unirnos en este momento, Señor, poniendo nuestra fe y nuestra confianza en ti para pedirte por aquellos que están del otro lado, por aquellos que nos están mirando en diferentes lugares, diferentes departamentos, diferentes ciudades que tienen un problema de enfermedad. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que a través del Espíritu Santo tú traspases esta pantalla y hagas un milagro allí donde se está necesitando. Padre, reprendemos la enfermedad, reprendemos todo espíritu, Señor, de las tinieblas que está atando las vidas, que está atando las familias, que está atando los hogares en el nombre poderoso de Jesús. Señor, que tu mano de amor, dice tu palabra, que por tu llaga, Jesús, fuimos nosotros curados. Por eso, Padre, por esa llaga, por el nombre poderoso de Jesús, declaramos un milagro sobre aquellas personas que están enfermas. Padre, oramos por las familias de nuestra ciudad, oramos por las familias de Uruguay, oramos por las familias del mundo, Padre. Aquellos que están necesitando un milagro, un toque tuyo, oramos para que venga la paz, para que venga el amor, para que tus brazos, Señor, ábranse en cada hogar, en cada familia. Ellos sean abrazados por ti, Padre. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús y te damos gracias. Amén. Y bueno, ya estamos llegando al final de nuestro programa, así que vamos a empezar hoy con Pablo para que se despida. Muchas gracias, Jaqueline. Bueno, toda la audiencia, muchísimas gracias por este tiempo que han estado ahí. Que Dios los bendiga. Nos vemos el próximo jueves a las 21 horas. Amén, amén. Bendiciones para todos ahí. Que la bendición continúe ahí en tu casa. Y no te olvides que volveremos la próxima semana con un nuevo programa. Gente linda, gracias por acompañarnos. Gracias por estar ahí. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Chau. Y será hasta el próximo jueves a las 21 horas cuando te invitemos a tener un Encuentro de Esperanza. Aquí en Canal 3, el canal de los artiguenses.